Bueno, hola a todos, todas y todes, ¿cómo están? Iniciamos nuestro último webinar de la primera serie, como acá bien estábamos compartiendo en el chat, en el valioso chat que tenemos. Hoy, como sabrán, el webinar lo va a cerrar Walter Campi, que lo va a presentar Tere. Más que nada de mi parte y desde Wikimedia Argentina, para quienes sé que hay gente nueva hoy en el webinar, porque logramos poder hacer acceder a más gente al vivo. Ayer mandamos los mails para que puedan sumarse, así que recordarles que intentamos hacerlo siempre, pero bueno, la conexión muchas veces no ayudó, y hoy quizás podemos tener la posibilidad de cerrar con compañeros y compañeras que no habían estado antes. Igualmente, como saben, los webinars se graban y son compartidos, los grabamos desde Wikimedia Argentina, y los subimos a YouTube de Wikimedia Argentina, y también la Universidad Nacional de Quilmes los está subiendo editados en su sitio oficial, así que tienen las dos opciones para poder verlos, y también poder compartirlos, porque sabemos que hay muchos colegas acá que han compartido los webinars a compañeros y compañeras que no les había llegado la información, etcétera, así que agradecemos obviamente por eso, porque nos ayudan a poder sostenerlo y expandirlo. Así que, sin más, vamos a darle la palabra a Tere para que haga la presentación y poder compartir este último webinar juntos, juntas y juntes. Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo estamos hoy? De todas partes de la Argentina, de Uruguay, de Madrid, tenemos a alguien, realmente federal e internacional el webinar. Bueno, son nuestros encuentros de las mañanas, por lo menos para Argentina y para Uruguay, y realmente cómo nos ayudó en estos días de emergencia, y cómo nos está permitiendo seguir trabajando, seguimos educando, aprender juntos, todo lo que está ocurriendo, ¿no? Así que bueno, acá siguen en el chat poniendo las distintas jurisdicciones, y simplemente lo que voy a hacer, además de presentar a Walter, por supuesto, es recordar que en este primer ciclo hemos tenido 3.400 compañeros y compañeras que se han inscrito y que han compartido estos nueve encuentros, iba a decir desayunos, ¿no? Pero a las 11 de la mañana es un poco tarde, pero bueno, como estamos con tiempos, espacios y agrupamientos transformados en la emergencia, podríamos pensar que es como un desayuno, o un media mañana para los matecitos que veo que están todos tomando, los cafés, ay, yo me olvidé el agua, así que ahora cuando empiece Walter me la voy a buscar. Bueno, sin más voy a presentar a Walter, Walter Campi, un colega, un amigo, con quien hace muchísimos años estamos en la Universidad Nacional de Quilmes, hoy va a compartir con nosotros temas bastante urgentes que nos ocupan, que tienen que ver con la virtualización, con los procesos de e-learning, en todo lo que es la puesta en marcha, el diseño y de qué se trata esta cuestión. Walter es doctor en educación, es máster en comunicación y educación, licenciado en educación, maestro de artes visuales, profesor de arte, eso yo no sabía. Así que viene bien este espacio. Profesor de artes plásticas y especialista en informática educativa, y por supuesto es el secretario de la Universidad Virtual de Quilmes, con lo cual nos va a hablar desde cuestiones conceptuales, pero sobre todo del qué hacer, que yo creo que la experiencia de él hoy es fundamental para ayudarnos a ir pensando estas cuestiones, y me adelanto un poquito, para también pensar, post pandemia, qué aprendimos, qué aprovechamos de todo esto. Así que sin más, Walter, te dejo la palabra, y muchísimas gracias por todo este trabajo juntos. Bueno, gracias a vos, Tere, gracias a todos por estar acá acompañándonos en esto que estamos haciendo juntos. Realmente es hermoso esto de estas 3.600, casi 4.000 personas que estamos compartiendo diariamente estos encuentros, más la multiplicación que esto está teniendo a partir del trabajo de ustedes, de compartir estos videos hacia el interior de sus aulas, hacia el interior de sus redes, así que súper agradecidos. Sobre la charla de hoy, como tenemos además algunos parroquiales al momento de terminar la charla, le pedí a Luli no hacer una presentación tipo PowerPoint, con el compromiso de luego hacer una pequeña transcripción de los puntos fundamentales, de los tips, como llamábamos ayer, de las cosas que vamos a conversar. Finalmente la charla está enmarcada dentro de este contexto de pandemia, pero tiene un nombre de carácter un poco más general, que tiene que ver con los desafíos institucionales para la virtualización de la educación superior, que es un nicho muy particular en dónde está sucediendo esto. Y en este sentido, recordar que algunas de las cosas de las que voy a decir están temporalmente suspendidas. Por ejemplo, hay una resolución, la 2641 del 2017, que si bien es cierto que no está oficialmente suspendida, lo cierto es que no hay modo alguno de aplicarla en estos momentos, particularmente en dos de sus puntos. Uno que tiene que ver con la evaluación de los sistemas institucionales, que es el sentido último de la 2641, y el otro, en el último de los puntos, que tiene que ver con los centros de apoyo. Un momento de pandemia que obliga a las instituciones de educación superior a tener centros de apoyo, no puede simultáneamente, el marco jurídico que le da contexto a esta situación, obligar a la cuarentena. O sea, son dos cosas que no se pueden obligar mutuamente. Entonces, bueno, por un lado, uno de los desafíos más importantes, y que yo lo tomé como estructurador, no porque sea el más importante en sentido estricto, sino porque, finalmente, como es resultado de un consenso entre el sistema universitario, en todo su conjunto, tiene que ver con el cumplimiento del marco regulatorio. El marco regulatorio, a mí me gusta entenderlo en un sentido mucho más amplio que lo que lo solemos entender en la letra escrita. Por un lado, lo que nosotros solemos entender por marco regulatorio se refiere a la ley de educación superior y sus decretos reglamentarios, y a la actualmente vigente para lo que es la educación a distancia, la resolución ministerial 2641 del 2017. Lo cierto es que esto engloba una serie de obligaciones y de derechos para universidades, estudiantes, docentes, personal de administración y servicio, etcétera, etcétera, que luego se van a materializar en proyectos de educación a distancia, que, insisto, en este momento se dio de una manera hiperacelerada, pero que, como es producto de un consenso muy largo, del que puedo muy brevemente contar la anécdota, hay una resolución del Ministerio de Educación precedente, que es la 1717 del 2004, que tiene una anterior precedente, que es la 1716, y que fue construida con el consenso de una mesa de universidades que tenían educación a distancia en diferentes lugares del mundo, la UNED de España, la Oberta de Cataluña, la UNAM de México, la UOC, la Universidad de Quilmes en ese momento, que se dio esa mesa de discusión aproximadamente en el año 2003, y que sentó las bases de lo que después fue la resolución 1717, o sea, había un consenso entre actores relevantes de lo que era educación mediada por tecnología y educación a distancia, para establecer algún modelo, y esa resolución fue muy rápidamente rechazada en su forma de aplicación por el sistema universitario, porque era bastante limitante para poder hacer ofertas, particularmente había un limitante que a mí, hoy por hoy, es el que menos me preocupa, pero que históricamente era un limitante que tenía que ver con la exigencia de confeccionar ex ante materiales didácticos. Esto es algo que, cuando se sanciona esta resolución, la 1717, en el año 2004, tenía algún tipo de sentido. La verdad es que, bien entrado y muy transitado del siglo XXI, hoy por hoy, tener diseñados ex ante materiales didácticos, mataría la magia de las interacciones espontáneas que habilitan las tecnologías hoy por hoy. Vale decir, hoy tener un hipermedia hiperestructurado es limitante, pensando en la cantidad de cosas que se puede hacer con la tecnología hoy disponible. Por ejemplo, este vivo que estamos haciendo ahora mismo. O sea, esto es imposible de tenerlo diseñado al detalle ex ante. Entre otras cosas, porque ni siquiera sabría con quiénes estoy hablando si yo tengo esto diseñado hace un año. Sí, bueno, de la ley de educación superior quisiera destacar en primera instancia tres o cuatro cositas. La primera que destacaría es el respeto por la autonomía. Y también invito a entender la autonomía en sentido amplio. Porque generalmente uno piensa en la autonomía en el sentido de la libertad de cátedra. Es importante entender que la autonomía también es un patrimonio de las instituciones como un conjunto y no solamente del docente hacia el interior del aula. Y esto es algo que a veces las agencias reguladoras, por ejemplo, a nosotros nos toca ser evaluados por la CONEAU. Claro, bueno, después vamos a conversar acá, Alejandra comenta que la 17-17 no respetó el trabajo de la comisión. Es cierto, hay un montón de detalles que obviamente en una presentación de 20 minutos se van a escapar. Pero sí, es cierto, había cuestionamientos de ese tipo. Gracias, Ale. Bueno, decía que hay que entender también la autonomía como un patrimonio de las instituciones. Si bien es cierto que la regulación habla de la autonomía de las instituciones, lo cierto es que a veces a la mayor parte de los actores la interpretación llana de la autonomía se entiende como la libertad de cátedra. Y es algo que hay que poner en tensión y sobre todo en estos programas de educación a distancia. Esto de la libertad de cátedra que puede ser un patrimonio muy importante, a veces para las instituciones puede llegar a ser un pequeño problema, un pequeño desafío institucional. Y con esto no propongo para nada, a pesar de que no me considero alguien reformista, por lo menos estructuralmente, en el sentido de la reforma del 18, lo que invito a pensar es esa autonomía como el derecho también de los participantes a agruparse. El derecho de los participantes a no trabajar solos. O sea, no solo la libertad de cátedra como un valor, sino también la libertad de hacer equipos. Que esto es algo súper importante y que a veces se nos suele escapar. O sea, no solo tenemos derecho a ser en nuestras aulas luego de nuestros concursos casi literalmente lo que se nos antoje, sino que también tenemos derecho a hacerlo en equipos de trabajo. Y esto es súper importante porque abre una puerta a una horizontalidad que aparentemente no estuviera contemplada. Bueno, y hablando de entidades de coordinación, esto de poder trabajar en equipos también entre equipos interinstitucionales. Qué palabra difícil. Me refiero a la habilitación y de hecho la creación por medio de esta misma ley que fue modificada luego por Puyros en el año 2006. Bueno, en realidad la reforma fue propuesta por ella. Tiene que ver con la creación de algunas entidades de coordinación y de articulaciones entre las universidades. De hecho, y literalmente terminan convirtiéndose en el gobierno del sistema de educación superior. Me refiero al Consejo Universitario, al Consejo Interuniversitario Nacional, al Consejo de Rectores de las Universidades Privadas y a una red que a veces suele ser desatendida sobre todo por los que hacemos educación a distancia que son los CEPRES, que son los Centros Regionales del Planeamiento de la Educación Superior. Y que es un actor importantísimo y mucho más cercano a las instituciones que el propio CIN del que formamos parte naturalmente. Bueno, volviendo al marco regulatorio, decía que este marco regulatorio contempla algunos de los elementos que implican los desafíos más interesantes para las universidades. Básicamente, lo que obligan estos marcos regulatorios es a tener algún tipo de modelo educativo, a tener algún tipo de propuesta para trabajar con los docentes, a prever algún tipo de interacciones entre los docentes, los estudiantes, los contenidos, los materiales, los estudiantes entre sí, a prever algún tipo de tecnología para utilizar y para poder implementar un sistema de educación a distancia, a prever la evaluación. Cuando hablamos de evaluación, por ahí, estas regulaciones suelen preverlo, y perdón que diga estas en plural porque en realidad es algo bastante común en la región, las regulaciones de la región, por ejemplo, recientemente se aprobó en el Paraguay una regulación es muy parecida a este tipo de regulaciones y comparten este tipo de previsiones. decía, prever algún sistema de evaluación pero no sólo de los aprendizajes de los estudiantes en cualquiera de los sentidos que pueda interpretarse esto, sino también una evaluación del propio sistema. Y por último, la que menos me interesa y tal vez una de las más discutidas por mí, tiene que ver con los centros de apoyo para la educación a distancia. Hay algunas cosas que son implícitas a estas y que no están claramente reguladas por la 2641 pero que son regulaciones que están asociadas y algunas de estas son regulaciones con mucha vida en Argentina, algunas son muy viejas. Me refiero, por ejemplo, a las regulaciones de derecho al autor que evidentemente es un marco regulatorio que ha quedado anacrónico para el siglo XXI, realmente no contempla el potencial que tienen las tecnologías para compartir y esto no lo contempla desde mucho antes del auge de las nuevas tecnologías. Bueno, otro tiene que ver con el hecho objetivo del que hemos venido hablando en varios de estos encuentros de que estamos viviendo en un sistema de economía de datos donde las cosas que hacemos nosotros como docentes, las cosas que hacen nuestros estudiantes tienen que ver con con el aprovechamiento económico del movimiento de la información sobre qué es lo que estás viendo, dónde estás posando la pantalla en la computadora en este momento, qué clics estás haciendo, qué cosas estás comprando, de qué cosas estás hablando, o sea, esto de que es un box populi y que no le damos suficiente atención, de que hay un montón de máquinas que en este preciso momento nos están escuchando. Por otro lado, el derecho a la privacidad, ese sí es una regulación que está bastante madura en Argentina, tenemos un sistema de regulación de la privacidad que es bastante respetuoso, más allá de que a veces algunas de las instituciones que les toca velar por estos derechos no son especialmente las más prolijas, me refiero, por ejemplo, a quienes son los guardiantes del CBIOS en Argentina, eso de que vos pones el dedito cada vez que pasas por un control fronterizo, eso de que te sacan una fotito, eso de que vos te pones delante de un banco para sacar dinero y te están sacando una fotito, etcétera, etcétera, ¿no? Y por último, algunas de las cositas que no contempla y que no tenemos una regulación que lo contemple y que creo que debería y que es algo que ha surgido a lo largo de estas charlas, tienen que ver con el derecho a la conectividad, ¿sí? O sea, no tenemos una ley que regule el acceso a Internet como un derecho y es algo que en estas circunstancias de emergencias realmente se ha comprobado que es algo necesario de por lo menos analizar. No me atrevo a decir que hay que garantizar aunque lo sienta así, porque bueno, porque no me corresponde, ¿no? Bueno, sobre modelos pedagógicos, acá es importante entender modelos en un sentido flexible y de nuevo también apoyar este modelo, este modelo que tenemos que garantizar en función de la autonomía. Cada universidad tiene derecho, cada organización, cada institución tiene derecho a darse el modelo que quiera, pero tiene que ser un modelo claro. En mi opinión, ese modelo además tiene que ser un modelo flexible, tiene que tomar mucho de lo que veníamos hablando y que le pusimos el nombre cuando estábamos hablando de Transmedia, pero que tiene que ver con que tiene que estar claramente planificado, esto que llamábamos arquitectura de anticipación, y que tienen que ser modelos que tienen que ser con sentido, con sentido educativo, o sea, el show del dibujito, el show de la Navidad, el show de las cositas, si no están apoyando una propuesta didáctica clara, finalmente no es más que vidrios de colores. Por eso es importante que tengan sentido, que sean relevantes, que estén en contexto de todo esto, nos hablaba mucho Cecilia Zagola hace unos días. Walter, disculpame, piden que hables un poco más despacio, por favor. Bueno, qué difícil, lo intento, perdonen, no estoy viviendo todo el tiempo el chat, porque si no me concentro más en lo que dice el chat que en lo que estoy pensando. Bueno, igual de todas maneras retomaba un poco lo de las propuestas con sentido en contexto irrelevante de los que hablaba Cecilia Zagol. Y lo que quería poner el acento era en la flexibilidad, que es obviamente también un atributo de la autonomía. Esta flexibilidad es lo que nos habilitaría a desplazar el poder y tiene que ver con esto precisamente con lo que estaba conversando. Esto que Freire llamaba dar la palabra al otro, esto que por ahí yo prefiero llamar construir antes que transmitir, quiero decir, a ver, para poner un ejemplo rápido, perdón, se me escapa el pedagogo a veces, ¿sí? Para poner un ejemplo rápido, cuando uno habla de transmisión y cuando está hablando de transmisión en la Universidad de Conocimientos, de la única manera que puede ser exitosa la transmisión es si fracasa. ¿Qué quiero decir con esto? Si nosotros en el siglo XXI estuviéramos transmitiendo exactamente lo mismo que se transmitía en la universidad cuando se creó en el siglo XI, XII, XIII, dependiendo de cuál tomes como primera, habríamos hecho poco si todavía estuviéramos enseñando lo mismo que hace mil años, ¿sí? Realmente el éxito de la transmisión es que haya fracasado, el éxito de la transmisión es que se haya construido conocimiento nuevo y que no haya sido el conocimiento que se repite de una generación a otra, ¿sí? una visión profundamente conservadora y creo que cuando nosotros pensamos en un modelo flexible tenemos que habilitar que el conocimiento pueda seguir siendo construido hacia el interior de nuestras aulas incluso y sobre todo hacia el interior de nuestras aulas virtuales. Y ahí es donde empiezan a tener sentido todas las propuestas que venimos hablando con Karina León, con Mariana Mayo, con Cecilia Zagol, de gamificar, la propuesta de un currículum minimalista que si bien es cierto lo proponían aplicarlo al caso de pandemia, yo soy partidario de un currículum minimalista en cualquier circunstancia, me parece que es mucho más fértil y productivo trabajar un puñado de textos que actúen como disparadores para generar nuevos conocimientos que leerse en la biblioteca de Alejandría, ¿sí? Bueno, nada, todo esto de estos modelos flexibles tendrían que alentarnos y evitarnos caer en lo que las compañeras llamaban la activities o lo que Mariana llamaba el revoleo o un repositorio por el repositorio mismo, esto que llamaba la biblioteca de Alejandría. Por eso digo que estoy hablando de entender la autonomía como el garante de esa flexibilidad y no como él voy a hacer lo que quiera para seguir haciendo lo mismo, o sea, ser revolucionarios y autónomos para repetir modelos que evidentemente fueron exitosos en el siglo XI pero que realmente en el siglo XXI tal vez no sean los garantes de la mejor docencia. Y hablando de la docencia es otro de los componentes que tienen que contemplar las universidades a la hora de pensar en un modelo de virtualización y repito, esto es algo que si bien es cierto que hoy aplica para el caso de la emergencia sanitaria, la realidad es que siempre tenemos que apuntar a tener los mejores docentes y los docentes más capacitados tanto en sus campos disciplinares como en sus competencias para la enseñanza virtual o mediadas por tecnologías. En ese sentido creo que uno de los desafíos más importantes que tiene una institución educativa que va a virtualizar es capacitar a sus docentes. De hecho, y sin exagerar, es el desafío más grande que estamos teniendo en este momento en la Universidad de Kilder. poder llegar con capacitación a una cantidad enorme de docentes que nunca habían dado educación virtualizada. En ese sentido también, y acá en esto Teresa puede acompañarme en lo que voy a decir, realmente está bastante comprobado que las capacitaciones en cascada suelen perder eficacia a medida que se van alejando del centro de emanación. Por eso nosotros apostamos siempre a capacitaciones de carácter más horizontal. Que aquellos que tienen algo para aportar lo aporten y poder facilitar en la medida de lo posible las herramientas para que esas comunicaciones productivas funcionen. básicamente en lo que pensamos siempre es que todos puedan aprender de todos. Obviamente hay muchas cosas que muchas veces se quedan en declaraciones de intenciones. A veces uno crea las herramientas y no crea las herramientas de la mejor manera posible y termina fracasando. Pero lo importante es intentarlo. Y finalmente también es cierto y esto es algo que también sucede es imposible que alguien pase por una situación de aprendizaje sin aprender algo. Incluso aprenderlo mal. Entonces realmente a veces crear un espacio que a primera vista pareciera fracasar no siempre esos fracasos son fracasos y vuelve a pasar lo mismo que decía sobre la transmisión. A veces tenemos un montón de buenas intenciones que cuando las llevamos a la práctica no salen tan bien como queríamos. Insisto aun cuando no salgan tan bien como queríamos eso siempre es mejor que nada. Quiero decir todo el tiempo aprendemos de todos y esto aplica también a las instituciones. No solo aprenden los docentes también aprenden las instituciones y este es un desafío institucional en el que un modelo flexible debería habilitarnos para que pueda suceder. Básicamente que las instituciones aprendan que aprendan de sus participantes de sus docentes de sus estudiantes y que tengan el coraje de reinventarse permanentemente. Básicamente y teniendo en cuenta que por ejemplo en esta circunstancia de pandemia esto de la virtualización se volvió casi ineludible. Si bien es cierto que es algo que venía pasando la verdad es que los tiempos se aceleraron estrepitosamente y un montón de cosas que teníamos planificadas para hacer en los próximos 5 a 10 años tuvimos que hacerlas en dos semanas y de esto hablábamos ayer. Finalmente los tiempos se aceleraron mucho pero no quiere decir que esto igual no iba a pasar. Otro de los componentes que tiene que tener en cuenta la universidad entonces precisamente tiene que ver con las interacciones para que precisamente esto suceda para que este aprendizaje pueda ir hacia arriba y hacia abajo y de manera horizontal debemos tener que prever claramente las interacciones. En este sentido creo que por fortuna la realidad nos pasó por encima y las universidades las instituciones de educación superior no les quedó otra que convertirse en instituciones anfibias. ¿Qué quiere decir que es una institución anfibia? Que en realidad la universidad tiene un lugar físico en Bernal provincia de Buenos Aires al que no voy hace casi 20 días 15 para ser más exacto donde suceden las cosas de manera física pero finalmente hay un montón de otras cosas que suceden en el ciberespacio y esto es así hace 20 años ¿sí? Hace 20 años que un estudiante de la Universidad de Quilmes puede tramitar un certificado con mayor o menos éxito por internet hace 20 años que puede tramitar una beca hace 20 años que puede inscribirse a una materia hay un montón de cosas que suceden en dos ambientes en dos medios completamente diferentes en el medio material y en el medio electrónico y esto es un aprendizaje que tenemos que ser capaces como instituciones de poder transferir de poder aprender de los que están al lado nuestros y de poder compartirlo ¿sí? Básicamente esto de las interacciones además es el escenario en el que ha sido posible esto estos webinars forman parte de estas previsiones de de estas planificaciones que hemos hecho y que finalmente ha hecho también esto de estar juntos que hace bien esto aplica no solamente en tiempos de pandemia ¿sí? No podemos cuando pensamos en un programa de educación a distancia ser ignorantes de lo que le está pasando al que está lejos nuestro y esto de estar lejos nuestros encomillenlo todo lo que puedan porque eso de estar lejos la verdad es que es tan relativo hoy en día en este momento la verdad es que hace un rato una de las compañeras nos saludaba desde Madrid creo que era ¿sí? o de algún lugar de España finalmente me disculpo si no era Madrid somos realmente anfibios realmente la distancia hoy no nos está definiendo esto de estar juntos es lo que nos está haciendo bien esto de estar presentes de sostener el vínculo y de poder articular entre nosotros esto en definitiva que tienen las interacciones que son esta oportunidad de crear oportunidades de aprendizaje perdón por la redundancia así que es importantísimo cuando pensamos un proyecto de educación a distancia pensarlo como un proyecto vivo como una entrada a un laberinto como algo que va a ir creciendo y como algo que tarde o temprano se nos va a escapar de las manos hay dos componentes que no podemos pensarlos por separado que son creo los dos últimos de real importancia que tienen que ver con los materiales didácticos para que en beneficio de ahorrar el tiempo finalmente les voy a recordar que ya habíamos hablado de que los materiales didácticos tal como los tenemos pensado en los marcos regulatorios que obligan a presentar o que obligaban perdón a presentar ex ante un cuerpo de materiales didácticos que tenían que ser omnicomprensivos de casi cualquier situación que se iban a presentar hoy son completamente inviables por suerte la 2641 en términos teóricos no están obligando a esta presentación de materiales didácticos ex ante y digo en términos teóricos porque pasan cosas locas y antes quisiera recordarles a todos que la CONEAU somos también todos nosotros o sea la CONEAU son además de los técnicos de la propia CONEAU que es la agencia de acreditación en Argentina son los pares evaluadores y realmente es sorprendente que venga el par evaluador todavía a pedir el material didáctico de una propuesta de educación a distancia de una materia que se va a dictar dentro de dos años realmente es un disparate que todavía nuestros pares estén pidiendo cosas que el marco regulatorio ya dejó de exigir básicamente lo que intento decir es que hoy por hoy y tal como veníamos hablando con Karina como veníamos hablando con Mariana como veníamos hablando con Cecilia hoy el material didáctico hoy la tecnología no es el protagonista el protagonista es el aprendizaje no hay forma de poder encapsular y esperar tener una experiencia original y única con un material encapsulado realmente que sigamos utilizando materiales encapsulados habla bastante mal de todos nosotros o por lo menos de los que los utilizamos bueno y por último el último componente que me parece real y verdaderamente importante es la evaluación como tenemos la esperanza de organizar un webinar exclusivo sobre la evaluación voy a decir lo mismo que sobre los materiales didactivos sobre las tecnologías la evaluación no es el protagonista y por otro lado señalar con con mucho orgullo el acierto de María Teresa Lugo cuando dice que evaluar después de todo no es solamente poner notas o sea saquémonos de la cabeza que evaluar es calificar evaluar es un montón de otras cosas de hecho y esto es algo que en este sentido los marcos regulatorios incluso la 17-17 con todos los efectos que tenían era bastante clara con esto si evaluar no era solamente poner notas había que prever un montón de otras cosas obviamente luego entre los pares evaluadores estas cosas se convierten a veces en potenciales aberraciones por ejemplo una de las preocupaciones principales de los pares evaluadores suele ser la acreditación de la identidad de los estudiantes con esto de la evaluación y la acreditación de los estudiantes me pasan dos cosas la primera es yo trabajo en las dos modalidades como profesor a distancia y como profesor presencial a mí jamás jamás se me ocurriría pedirle el DNI al estudiante presencial no termino de entender por qué si le exigimos al estudiante a distancia que presente el DNI en el momento de rendir un examen bueno por un lado por otro lado entiendo sí que hay algo de la construcción del vínculo que evidentemente también es muy posible hacerlo acá a distancia quiero decir más allá de cuánto hayan compartido o no conmigo con Luli con Tere hoy por hoy no podría ninguno de ustedes confundir a Teresa conmigo o a Teresa con Luli o a Luli con Teresa realmente me parece que realmente pedir los DNI y convertir el momento de la evaluación en un momento policíaco que lamentablemente insisto a ver una cosa es la cosa que podemos decir y otra cosa es la que efectivamente podemos hacer finalmente hoy por hoy nosotros tenemos un modelo de evaluación en la Universidad de Kirchner me refiero aprobado que nos obliga a pedir una identificación presencial bueno antes de cerrar esto que obviamente comprenderán es un marco introductorio de carácter muy general hay algo que sobrevoló varias veces como desafío institucional el hecho de si los estudiantes iban o no a perder el cuatrimestre y una de las cosas que más me gustó fue algo que surgió en la conversación de Karina y de Cecilia con diferentes palabras pero el concepto de fondo era este y era que no era crítico perder el cuatrimestre lo verdaderamente crítico lo verdaderamente problemático es perder a los estudiantes y no lo es para las instituciones no lo es para la institución perder matrícula un problema real o sea detrás de cualquier estudiante que hay hay cientos de estudiantes que están intentando ingresar a las universidades es crítico para ellos ellos necesitan tener esta acreditación de educación superior entonces por ellos es que es importante que nosotros nos recreemos y en tiempos de pandemia sigamos educando bueno insisto de carácter muy introductorio muchísimas gracias por su atención ahí vuelve Tere estás en mute hola Tere bueno mientras Tere encuentra ahí lo encontró discúlpenme discúlpenme no no lo que me pasó es algo que creo que hoy tenemos todos cuando yo siempre digo no estamos haciendo teletrabajo sino que estamos tratando de trabajar en casa estuve tuve que gestionar que llegaba el pedido de 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 supermercado así que discúlpenme bueno así estamos todos ¿no? pienso que me van a comprender bueno Walter mil gracias realmente sumamente interesante y vuelvo con esta idea de que en realidad es desde lo conceptual pero también desde la experiencia de alguien que está llevando adelante estas propuestas así que bueno hay varias preguntas hay una una muy específica sobre la concepción de ciudadanía digital que podemos profundizar si te parece Walter y también hay otra sobre qué capacitaciones hay sobre temas de educación a distancia aquí por ahí podemos referirnos a la especialización que hay en la Universidad Nacional de Quilmes y el diploma sobre políticas digitales así que bueno empieza con la que quieras Walter y vamos y vamos contestando ahí reactivé el audio que estaba bien voy a empezar por por una caracterización de carácter bastante general de lo que es la ciudadanía digital en realidad tiene que ver con un campo disciplinar relativamente nuevo que tiene que ver con la comprensión de asuntos de diferentes fuentes por un lado cuestiones políticas culturales sociales económicas personales que tienen que ver con estos cambios que han sucedido a partir del uso de las tecnologías de la información y de la comunicación básicamente esto tiene que ver con precisamente estas cosas de las que veníamos hablando ciudadanía digital es todo esto esta serie de derechos implícitos y de obligaciones también implícitas porque finalmente no se trata solamente de ser sujeto de derechos sino que también ser ciudadano implica tener algún tipo de responsabilidades básicamente ustedes comprenderán que esto de la ciudadanía es algo que si bien es cierto que tiene que ver con una tradición grecolatina muy arraigada lo cierto es que empieza a tener fundamento a partir del siglo XVII XVIII cuando se crean los primeros modelos de actas de derechos de los ciudadanos estas actas de derechos esto que los filósofos tienden a llamar el ius naturalismo el derecho natural todo este tipo de cuestiones aplicaban a los sujetos en tanto miembros de un colectivo este colectivo con el con el auge de las nuevas tecnologías empieza a tener nuevos escenarios donde donde empieza a poder escenificarse básicamente cosas como por ejemplo cómo implementar derechos que tienen los ciudadanos en el mundo este material de los átamos cómo impacta en su interacción en el mundo de los electrones esto esto es algo que si bien es cierto que tienen cierto carácter de novedad con el auge de las nuevas tecnologías es algo sobre lo que siempre ha estado atento los estudios culturales por ejemplo bueno ustedes habrán visto por la presentación que hizo Tere que otro de mis campos de especialidad tiene que ver con el arte y el arte y la comunicación están íntimamente vinculados bueno nosotros hablamos de los cambios culturales que ha implicado la invención de la imprenta en términos de cómo se ha multiplicado la palabra hay otra cosa que se multiplicó con la aparición de la imprenta que es la capacidad de reproducir obras de arte de maneras masivas o sea el grabado de la monalisa el grabado de los fusilamientos del 2 de mayo los grabados de cuadros históricos que se pudieron empezar a ver en los livings de las casas hay un estudio muy importante que hizo Walter Benjamin sobre precisamente el estatus de la obra de arte a partir de la posibilidad de reproducir técnicamente la obra de arte y esto pasa también con cuando estaba haciendo la presentación hablaba del derecho del autor el derecho del autor en la legislación argentina ha quedado arcaico por el potencial que tiene hoy por hoy la tecnología de reproducción digital de la obra escrita y ha quedado arcaico porque el derecho de autor en la República Argentina no contempla pero ni remotamente el uso justo o el uso educativo o sea por ejemplo en las universidades en las organizaciones educativas en cualquier institución tenemos este y es un componente importante el desafío que es cómo poder darle acceso a una cultura letrada dentro de un sistema tan restrictivo y esto tiene que ver también con la ciudadanía digital hoy por hoy es muy posible conseguir un pdf ahora además de que es muy posible en la República Argentina sigue siendo ilegal a menos que esté en dominio público y esto es algo terrible porque finalmente hay un montón de cosas que tenemos que hacer las universidades como por ejemplo la Universidad de Quilmes lo que hace es pagar a una organización que administra derechos de autor en nombre de un montón de editoriales y tal ay mira ahí están compartiendo el texto de Benjamín que nos pone en una situación extraña en la cual tenemos que pagar un canon para que nuestros estudiantes tengan acceso a algo que realmente tendría que ser un derecho que es el acceso a una cultura letrada o sea cómo es esto de que tenemos que pagar un impuesto para que nuestros estudiantes tengan acceso a una cultura letrada todo este tipo de cosas forman parte de esa ciudadanía digital esa reconfiguración de los derechos a la que nos vemos obligados que algunos marcos regulatorios han sido más atentos que otros por ejemplo yo hablaba de que el derecho a la privacidad en la Argentina está bastante evolucionado y contempla bastante los derechos de los ciudadanos por ejemplo qué quiere decir esto que nosotros como miembros de por ejemplo este conflicto que teníamos con Zoom la semana pasada de si íbamos a usar Zoom o no porque recopilaba nuestros datos en la República Argentina que Zoom recupile nuestros datos sin nuestros permisos lógicamente cuando aceptamos el contrato el flux estamos aceptando pero que lo hiciera sin nuestros permisos sería ilegal y además de eso nosotros en cualquier momento según la legislación argentina podríamos exigirle a Zoom que quite nuestro nombre de esas bases de datos esto es algo que es de avanzada comparado con otros países que ni siquiera contemplan este tipo de derecho de los ciudadanos ojo hay comunidades que están súper avanzadas y más que la Argentina pero quiero decir por ejemplo la comunidad europea tiene una protección de datos un respeto por el ciudadano digital mucho más grande al punto que ustedes habrán visto que muchos sitios tienen un aviso de que te están instalando cookies porque lo exige la legislación europea la legislación argentina no exige que te avisen que te están instalando una cookie si alguien quiere saber lo que es una cookie por favor le preguntan a Denis no a mí bueno en fin esto la ciudadanía digital tiene que ver con la reconfiguración de los derechos a partir de la emergencia de estas nuevas tecnologías que obviamente ponen en tensión a los ciudadanos como sujetos de derechos que hoy por hoy no impactan solamente en el mundo material de los átomos sino que también impacta en el mundo de los electrones o sea nosotros seguimos siendo sujetos de derechos a pesar de que estamos virtualizados a pesar de que estemos convertidos en avatares digo lo expliqué de una manera muy grosera pero básicamente tiene que ver con esto y pasa lo mismo con el tema de la economía de datos o sea la economía de datos digo porque era la pregunta que estaba asociada la economía de datos tiene que ver con esto con precisamente un ejército y literalmente es un ejército de empresas que están lucrando con nuestros clics o sea hay todo un movimiento económico que está funcionando a partir de qué cosas hacemos nosotros en internet al punto tal que podríamos decirse que nos hemos convertido en la mercancía la mercancía es nuestra atención la mercancía es y esto a ver finalmente lo estoy diciendo yo pero esto es algo de lo que ha hablado en una conferencia muy polémica el muchachito este que ha creado Facebook ahora no recuerdo el nombre se llamaba Zuckerberg de apellido bueno él hablaba de hecho Facebook tiene y ha tenido en secreto durante un montón de tiempo Mark me dicen acá exacto gracias Sandra Mark Zuckerberg tiene una oficina en la que se dedica exclusivamente a analizar cómo influir en la atención de los participantes porque un participante está atento a un sector de la pantalla está convirtiendo esa mirada en dinero y esto es algo que todos podemos comprobar muy fácilmente salvo los más paranoicos que han bloqueado todo tipo de atención dentro de sus computadoras y digo los más paranoicos o sea conozco personas que le ponen stickers a la cámara para que no para que no los espíen conozco personas que le ponen stickers a los micrófonos bueno nada o sea también conozco personas que todo esto y por otras razones o sea que se yo hay un movimiento que se llama transhumanista del que podríamos hablar en otro momento que es súper interesante también y que tiene que ver con una una convivencia mucho más cercana con las tecnologías que implica sacrificar muchos de estos derechos o sea obviamente si vos tenés un chip subcotaño que puede geolocalizarte en cualquier momento realmente estás sacrificando tu derecho constitucional garantizado por el artículo 14 y 14 bis de la constitución de Argentina de que puedas ir por donde se te cante sin que nadie lo sepa bueno fíjense esto es ciudadanía digital y esto es economía de datos también que es lo que está haciendo cada usuario en cualquier momento con su atención esa economía de atención es dinero es dinero en el sentido de voy a contar solo una anécdota para cerrar acá porque finalmente es un tema súper interesante y que tiene muchísimas aristas yo soy hipertenso y una vez lo conversaba con unas compañeras de trabajo y automáticamente me apareció cuando me volví a conectar a una computadora a hacer cualquier otra cosa una oferta de un tensiómetro y la ignoré la ignoré hasta que al día siguiente me apareció la oferta con un número muchísimo más ventajoso y al tercer día me apareció la misma oferta con un número hiperventajoso o sea ya era la mitad del precio al cuarto día me ofrecían dos tensiómetros por el mismo precio que me ofrecían solo uno en el precio más barato me compré dos tensiómetros tengo uno en el trabajo y otro en casa era súper ventajoso claro obviamente el tensiómetro debe estar muchísimo más barato o sea esto es economía de la información ¿sí? hay alguien que estaba escuchando que yo estaba hablando de una problemática de salud que tengo tremendo y que estaba haciendo lo imposible por venderme un objeto la verdad es que bueno finalmente lo que terminan haciendo es cazar la necesidad del usuario o el interés del usuario o la atención del usuario con una empresa que vende algo bueno esto es un poco ¿sí? acá señalan también sí claro la internet de las cosas los algoritmos todo este tipo de cosas bueno un poco todo esto perdón me encanta creo que me fui por las ramas ¿no? bueno no 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 te fuiste por las ramas creo que esta lo estamos pensando como una conversación ¿no? y digo no les podemos dar la palabra a todos porque somos muchísimos pero evidentemente esto esto va llevando a este tema de los derechos bueno voy a voy a hacer una un este un un recopilado vamos a llamarlo así de todo lo que vino pasando por supuesto van a quedar un montón de cosas afuera en este cierre del primer ciclo en primer lugar me gustaría retomar esta idea del comienzo de toda esta cuestión de cómo planificar en contextos de emergencia ¿no? es decir cómo planificar procesos educativos prácticas educativas en definitiva poder seguir garantizando el derecho a la educación para todos nuestros chicos chicas adolescentes y jóvenes cuando vemos el tema adultos en la universidad tratamos de hacer un paneo por la mayor cantidad digamos de aristas de la cuestión sabiendo que este es un tema que evidentemente supera todo lo que hemos podido trabajar en estos nueve encuentros en primer lugar voy a agradecer voy a agradecer a Wikimedia Argentina a Ana Torres Adel que fue la que empezó conmigo estas primeras borradores muchísimo a Luli Ferrante que es la que ha sido yo diría el alma mater de todos estos encuentros con dedicación cariño con atención con saber y realmente la mayoría de los agradecimientos van para Luli porque creo que ha sido digamos el pilar de todos estos encuentros y gracias muchísimas gracias Luli la calidez el afecto y la alegría con que armaste esto a las autoridades de la Universidad Nacional de Quilmes que nos dieron el espaldarazo y se entusiasmaron con esta idea que en un momento fue una idea armada en tres horas como conté el primer día a la Universidad Virtual de Quilmes a Walter muy especialmente compañero de aventura en esto que me parece que sin él no hubiéramos podido hacer todo esto de la manera que lo hicimos a Denis Pari a todo el equipo de la Universidad Virtual de Quilmes con el hermoso micro sitio que armaron para poder albergar todo esto que estamos hechos a Florencia de Loyaco que es una de las chicas que trabaja en el equipo de investigación de la Universidad Nacional de Quilmes y que nos asistió en muchos de los trabajos que no se ven el backstage de todo esto que como bien decía Walter sin toda esta gente que por ahí ustedes no la están viendo esto no hubiera sido posible también a los especialistas que se sumaron tan generosamente a Mariana Maggio Karina León Lucía Faibon Cecilia Sagol Bettina Lippinhol Martín Rebur a Walter obviamente a las compañeras y colegas de Rueda y sobre todo a cada uno de ustedes todos los que hoy están haciendo posible este encuentro maravilloso de las mañanas y que nos está nutriendo y acompañando a todos con esto que digo de sostener la escuela es decir la posibilidad acá Walter me pasa todos los compañeros de la universidad ahora los voy a nombrar mientras busco porque esto no es tan sencillo Diego Diego Restucci Magalí Sánchez Mariela Poggi y Marcelo Aceituno ahí están todos nuestros compañeros detrás de cámara acompañando y haciendo que esto sea posible voy a rápidamente en cinco minutos hacer un paneo de los principales temas y después empezamos con esto que llamamos los avisos parroquiales hablamos en primer lugar de pensar en escenarios diferentes había una pregunta sobre cómo trabajar sin diagnóstico entonces digo esto me parece que es uno de los temas digamos más potentes de poder empezar ya ahora estamos siguiendo pero tratar de aunque sea en este momento hacer un mini diagnóstico un estado de situación de quiénes son nuestros estudiantes y qué es lo que está pasando saber también cuáles son los recursos con que contamos esto que es bueno fortalezas y debilidades mínimamente no hacer un punteo tanto para los directivos lo digo como para los profes y los maestros y las maestras armar esto que hablábamos en uno de los webinares el porfolio de soluciones tener un abanico de alternativas acuérdense que las soluciones siempre son múltiples esto tiene que ver tanto con las herramientas digitales con los dispositivos con las soluciones que ahora tenemos esto que Mariana Mayo trajo del revoleo revoleo de actividades como decía Karina activities pero también revoleo de soluciones tecnológicas que a veces abruman entonces no al revoleo decía Mariana esto es una de las ideas claves que vamos a compartir en este momento el poder trabajar con esta metáfora de la polifonía que traía Karina también me parece importante agregábamos esto de la construcción intersubjetiva de escuchar distintas voces también hablamos de lo multisectorial la necesidad de pensar a nivel tanto micro como también tuvimos algunas conversaciones más a nivel macro es decir qué pasa con la política educativa en este momento y cómo esto va trabajando a la manera del helicóptero como digo yo en una mirada macro y micro también poder trabajar con esto de transmedia que traía Betina que es un poco la propuesta del ministerio que en un punto nos interpela a cambiar el paradigma hoy es un momento donde uno dice cosas más nuevas tengo que tratar de sostener lo que sé y lo que puedo acompañar a mis estudiantes bueno pero también esto que yo digo esperanzadoramente pensar la pospandemia qué pasa cuando esto termine es decir qué aprendí de todo esto y hay muchos aprendizajes registren lo que va ocurriendo esta fue otra de las recomendaciones hablaron también de currículum minimalista yo creo que esto también es importante esto que también al principio yo decía menos es más esto de poder tomar dos tres ideas fuertes para trabajar con los estudiantes y no imaginar que vamos a poder continuar como si acá no hubiera pasado nada esta sobre exigencia que hay sobre los profesores sobre los maestros las maestras sobre las familias y esta idea que dijimos al comienzo ni la familia ni el hogar es la escuela ni tampoco los padres o los cuidadores y cuidadoras que hoy hay con los chicos son los docentes esto tengámoslo en cuenta para poder pensar propuestas más a medida propuestas vinculadas con el territorio también en este diagnóstico con qué contamos esta pregunta quiénes somos yo creo que también en estos webinars estuvimos trabajando estas ideas de saber quiénes somos y voy a traer también lo de Martín cuando él dice necesitamos calma esto nos ayudó mucho ayer a poder después de toda esta ola acá alguien Marina dice qué dejará la ola no lo sabemos yo creo que estos tiempos de incertidumbre también tienen que hacernos revisar la manera en que estamos trabajando con nuestros estudiantes los que son directores con los docentes y poder trabajar con cierta yo diría a ver lo voy a decir de esta manera mantener cierto eje saber qué es lo prioritario a eso se refiere también la idea de currículum minimalista de que menos es más y también cómo planificar en este nuevo contexto en contextos de emergencia yo creo que siempre ayuda esta idea de la viabilidad que se fue cruzando en los nueve encuentros que es querer hacer saber hacer y poder hacer y para eso también tener claro que lo que estamos haciendo es planificar en contextos de emergencia esto hace que también ubiquemos las prioridades se acuerdan cuando yo decía bueno enseñamos nuevas cosas o mejor reforzamos algunos conocimientos bueno estas son decisiones que las tenemos que tomar institucionalmente y sobre todo en colaboración también hablamos de algo que me parece muy importante de organizar tiempos y nuevos agrupamientos esto de poder pensar trabajar con nuestros estudiantes en pequeños grupos cómo hacerlo trabajar con una agenda algunos traían ideas de por ejemplo comenzar el día con un mensaje de whatsapp bueno hubo en el en el costado a la derecha de todo lo que venía pasando una cantidad increíble de lo voy a decir así de codiseño de soluciones entonces creo que trabajar esta idea del codiseño hoy va a ser algo que nos va a ayudar a transitar la pandemia a transitar la emergencia y salir no sé si puedo decir que esto va a ser que vamos a salir mejores querría poder afirmarlo pero sí que vamos a salir distintos entonces pensar esta pospandemia yo creo que también nos ayuda a poder transitar con más calma sabiendo que esto en algún momento también va a pasar creo que en definitiva esta idea de evaluar que nos quedó pendiente un encuentro exclusivo para el tema de la evaluación esta idea de que evaluar no es calificar esto que dije creo que en algunos de los encuentros ya no me acuerdo en cuál creo que también nos va a permitir distinguir qué instancias vamos a tener para poder evaluar creo que ustedes tienen muchísima riqueza en las prácticas que llevan adelante y como decía Mariana y esto lo comparto muy fuertemente es tener claro el sentido de lo que estamos haciendo yo creo que en este revoleo de soluciones tecnológicas todos dicen Zoom sí una mezcla de Google Classroom con Zoom funciona digo me parece que no va por ese lado yo creo que hoy es recuperar el lugar del sentido de lo que estamos haciendo que es en definitiva seguir educando y seguir educando es también recuperar no solo aquellos conocimientos y aquellos contenidos que tenemos que poder trabajar sino también recuperar los desafíos que la pandemia está poniendo y cómo nos interpela también a nosotros como adultos en este proceso esto que me pasó cuando venía al supermercado y yo tuve que salir bueno es parte de lo que tenemos que poder también poner y en definitiva empatizar con el otro con las familias con los estudiantes y también para los que son directivos con los docentes que están en este momento absolutamente abrumados con todo lo que tienen que poder hacer yo no creo en este concepto de resistencia de los docentes al cambio tecnológico los que me han escuchado alguna vez ya saben que yo rehuyo de ubicar el tema de la resistencia al cambio como una de las hipótesis para las dificultades que tenemos para apropiarnos de la tecnología yo creo que es mucho más complejo y de alguna manera esto nos pone en una situación de repensar lo que es el cambio en la educación de cómo cambian las escuelas qué pasa y digamos salir de la fantasía de que con la tecnología vamos a poder innovar pedagógicamente esto está demostrando esa situación es decir no es ni tan sencillo ni tan fácil y como en 20 años contaba Martín 20 años de intentar cambiar la educación en dos horas hubo que ponerse a virtualizar toda una institución o en dos días esto 22 y voy a terminar con esta idea que traía Walter de la capacitación esto de la capacitación en cascada porque me parece que nos hemos pasado nos hemos pasado 20 años diciendo que el problema era que no teníamos suficiente formación y expertiz y esto nos puso en la arena política en el campo a trabajar en el territorio y a tratar de salir adelante a veces estas situaciones también nos llevan a poder salir de la caja a afrontar y superar nuestros propios límites con un costo y yo creo que el costo emocional por eso me parece no lo pensamos así pero esto que pasó que Martín trajo un poco la calma desde la experiencia de 10 años de Ceibal o sea no es desde simplemente unas precisiones improvisadas creo que nos tiene que también dar un poco de tranquilidad en que estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance yo creo que aprovechar las herramientas recuperar el sentido pedagógico poder darnos el tiempo y dar el tiempo al otro empatizar vuelvo con esta idea de la empatía porque me parece que hoy es fundamental y poder pensar también qué otros aprendizajes tanto las familias nuestros estudiantes y nosotros mismos estamos teniendo hablamos de la desigualdad que es uno de los temas principales que hoy se puso en situación con haber desmantelado conectar igualdad y con que hoy nuestros estudiantes no tienen sus dispositivos y que el nivel de conectividad es en algunos casos solo del 60% y que la calidad de la conectividad sigue siendo en muchas instituciones y en muchas zonas de baja calidad entonces esto vuelve a ponerse hoy en evidencia los derechos todo lo que tiene que ver con garantizar derechos el derecho a la conectividad el derecho a los dispositivos pero también y sobre todo el derecho a una educación de calidad yo creo que en lugar de las políticas públicas hoy se ha hecho evidente tanto a nivel de la salud a nivel de la economía a nivel de la precarización laboral que salió también en uno de estos webinares y que yo creo que hoy es una de las preocupaciones que tenemos y que no podemos dejar de mencionar porque creo que es algo que va a pasar luego de todo esto las familias se encuentran angustiadas los adultos que enseñamos también nos encontramos por momentos angustiados así que yo creo que poder trabajar juntos poder estar juntos sentir que tenemos un sentido de lo que hacemos es algo que hasta emocionalmente nos va a ayudar ustedes no se imaginan lo bien que nos ha hecho y lo bien que me ha hecho a mí tener este espacio yo les agradezco a todos a todes como dice Luli que es mucho más joven que yo y la tiene mucho más clara pero quiero decirles que los agradecidos somos nosotros por habernos permitido entrar a sus casas por habernos permitido compartir todo esto que estamos haciendo y finalmente decir algo que me parece importante y es que hay muchas cosas que sí funcionan funcionan las ganas que tenemos de seguir educando funcionan las ganas de seguir aportando para cada uno de nosotros así que bueno y finalmente porque como me emocioné se me fue un poco lo que tenía guionado pero sí decirles que esto va a seguir porque por supuesto que nos entusiasmamos todos y como vamos a seguir un tiempo más también en cuarentena más o menos intensificada o más o menos atenuada pero vamos a seguir en este proceso de epidemia de pandemia y de emergencia entonces hemos pensado en continuar con algunos temas pero también tenemos otra idea que es una idea porque esto fue anoche que estuvimos conversando imagínense que esto es a o vivo ¿no? todo es a o vivo cada día vamos viendo qué nos va pasando así que bueno lo que les quiero contar es que vamos a pensar por supuesto con la aprobación de los expositores que hemos tenido grandes personas grandes colegas grandes amigos que nos han ayudado en toda esta aventura y vamos a ver si podemos trabajar en una especie voy a decirlo así en un formato más de MOOC o de propuesta más de formación hoy Walter decía esto de que la formación encascada o la capacitación encascada no funciona esto lo decimos desde la investigación que hay que pensar siempre en propuestas situadas territoriales institucionales y como digo siempre 30 horas de trabajo fuera de la institución escolar a nivel de la de la formación equivalen a 3 horas en la institución entonces esto que estamos haciendo tiene que ver con eso entonces lo que vamos a hacer es pensar alguna propuesta un poquito más formalizada Walter podríamos decir un poco más institucionalizada de con con estos contenidos más otros contenidos vamos a preguntarle a los especialistas si podemos hacerlo con ellos y ofrecerlo no solo para este gran colectivo de 3.500 ¿no? estamos ¿cuántas Luli son? mucha gente ¿no? mucha gente 3.492 3.492 vamos a poder ofrecerlo para todos y para todas para todes como dice Luli que me encanta entonces esta idea como digo siempre ¿no? de echar a rodar de este conocimiento abierto de estas redes de conocimiento cuando decimos las escuelas no son no están aisladas sino que son redes son nodos de redes de conocimiento de saber hoy cada uno de nosotros somos nodos de sostener la escuela de sostener la educación y de acompañar a todos bueno así que con esto voy a darle la palabra a Luli vuelvo a agradecer me emocioné porque creo que todos ustedes hoy nos dan el sentido de lo que estamos haciendo que estamos intentando seguir educando así que bueno vamos a vamos con Luli un beso para todos gracias Tere es difícil hablar después de vos porque nos hace emocionar a todos si te gusta escucharlo pero sí yo estoy súper agradecida a mí la educación me apasiona es algo que siempre me me determinó así que aportar desde este espacio desde Wikimedia Argentina desde nuestro programa de educación y derechos humanos pero desde la organización en general para nosotros fue súper importante porque nos encontramos con las personas que nos teníamos que encontrar el día que nos teníamos que encontrar en el mensaje whatsapp que nos teníamos que encontrar para poder hacer algo parecido a esto que yo nunca me imaginé que podía llegar a hacer esto como que nos subimos al barco y fuimos y ahí me parece que se dio algo súper lindo que se nota en estos 10 webinars en todos nuestros encuentros virtuales con Walter con Denise con Flor con todo el equipo de la Universidad Nacional de Quilmes que yo me llevaban mensajes de todos presentándose contándome qué estaban haciendo para que el acceso sea mejor es decir la verdad para mí eso es súper valioso y habla de cómo le ponemos el cuerpo y también el corazón a este contexto desde lo que más amamos que es educar y ahí también sale mi parte pedagoga y a Freire obviamente que lo amo con toda mi alma porque creo que estamos dando respuestas y es una pedagogía de la resistencia constantemente y por suerte hoy contamos más allá de este contexto que a todos nos tiene muy 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 mal en general y sensibles y emotivos etcétera es un contexto en donde como ya lo dijimos en su momento tenemos un estado presente y hay un montón de políticas públicas que están siendo y que podemos decir orgullosamente que eso está sucediendo y que acá estamos para acompañar y para sostener también todo este contexto Luli están pidiendo un aplauso en los balcones para vos a las 11 de la para vos por favor no 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 por favor como dice Tere vamos a seguir la propuesta obviamente desde Wikimedia Argentina estamos completamente contentas digo contentas porque somos la mayoría mujeres las que estamos detrás de Wikimedia Argentina así que obviamente espérennos van a tener novedades las vamos a ir compartiendo y como dijo Tere todo esto se resuelve en mensajes a la noche por un grupo de Whatsapp así que pueden haber muchas más novedades en ese sentido yo voy a cerrar simplemente con una frase que a mí me marcó siempre que es que desde la conciencia no se vuelve y yo creo que de la conciencia que tuvimos y que estamos teniendo en este contexto donde obviamente quienes somos docentes nos vemos completamente interpelados e interpeladas pero en todos los sentidos que eso puede implicar creo que estos webinars a todes por más que los hayamos coordinado nosotros a todes nos dio un montón de herramientas y nos hizo encontrarnos con personas que por ahí nos conocíamos de congresos de reuniones etcétera pero desde otro lugar y eso también puede pasar en la virtualidad y creo que es importante rescatarlo así que les agradezco un montón y obviamente gracias infinitas a Walter Tere y Denise y extendió a la Universidad Nacional de Quilmes porque creo que no hay nada más lindo que la universidad pública para que esto sea también así que gracias gracias Luli en ese sentido también busquen las ofertas que tenemos en las universidades públicas que hay muchas ofertas de especializaciones en entornos virtuales en políticas digitales bueno busquen porque hay mucho para aprender mucho para hacer y sobre todo esta idea de que la educación resiste la escuela resiste y la universidad resiste así que bueno nada más nos despedimos y decirles hasta muy pronto y que aquí estamos aquí estamos gracias